Hola como están habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean por fin al unboxing de la Nintendo Switch Llevo ya un buen rato con el hype de que saliera la consola en si, pero estos días he estado muy ansioso porque sabia que en cualquier momento la consola iba a llegar Ya llevo el momento, ya la tengo en mis manos, yo les prometi que íbamos a hacer un unboxing así que vamos a abrirla de una vez porque no puedo esperar para conectarla al televisor Hacemos una pequeña incision de este lado, después otra pequeña incision de este lado, ya se que estoy utilizando terminos clínicos para algo que no tiene absolutamente nada que ver Pero bueno, así soy yo, que le vamos a hacer, vamos a abrirla ya de una vez por todas Uuuuh, créanme que cuando me llego la consola me quedé sorprendido porque la caja, ustedes la pueden ver en un unboxing pero ya estando en mis manos en realidad la caja es pequeña Es más pequeña que la caja de la Wii U o que la caja de la Wii normal, entonces se me hizo un poco extraño ¿saben? Porque creo que jamás había pagado tanto dinero por algo tan pequeño, no sé si me voy a entender porque resulta que aquí en México el precio se elevó bastante Si su precio normal es de 300 dólares en Estados Unidos, pues aquí en México vale alrededor de unos 500 dólares ¿saben? Así que bueno, es un costo un poquito elevado De este lado tenemos nuestros dos Joy-Con que también son bastante pequeños Vamos a sacar, bueno, primero vamos a sacar todo lo que tenemos por aquí De este lado tenemos lógicamente la consola que también es muy pequeña, yo me la imaginaba mucho más grande Vean el tamaño de mi mano, el tamaño de mi mano prácticamente está del tamaño de mi palma la consola No sé por qué le estoy apuntando para allá, si la cámara está de este lado Está del tamaño de mi palma la consola, incluso hasta un poquito más pequeña ¿saben? Así que bueno, es portable, no portátil pero sí es portable Igual cabe en la bolsa trasera de los pantalones Ahora de este lado tenemos, ¿qué es esto? Este es el grip, este es el grip de la consola donde se pueden conectar los Joy-Con De hecho, a ver, déjenme checar, no, vamos a sacarlo Vamos a sacarlo, este es el grip, al final ya checamos todo lo demás Grip, cable HDMI, que bueno que lo incluyan Se agradece que hayan incluido el cable HDMI Esto es el cargador o el cable de corriente para el dock Y de este lado pues tenemos la garantía Manual no viene Normalmente, fíjense que normalmente Me acuerdo que la Wii tenía un manual como así de grueso De cómo utilizar la Nintendo Wii O sea, se entiende que era algo nuevo Que la gente tenía que aprender Pero yo siento que se pasaron un poquito de lanza con el manual ¿Esto es un manual? Creo que esto no es un manual, eh De hecho, creo que no tiene manual Manual No, no hay manual Solamente es esto, en realidad Será como una guía rápida ¿O saben también qué es lo que hacen últimamente? Agregan el manual de forma digital Es decir, cuando conectas la consola o cuando la enciendes Ahí te enseñan cómo utilizarla Entonces se podría decir que ese ya es un manual digital Pero ya sería muy extremo que una persona no supiera Ni siquiera cómo conectar la consola ¿No? Estas son las correas para los dos Joy-Con Y esto que tenemos aquí Esto sí es el dock Esto sí es el dock Que también es mucho más pequeño De lo que... Ay, se me cae una bolsa Es más pequeño de lo que yo me lo imaginaba Vean Esta es la Nintendo Wii Y este es el dock De la Nintendo Switch Entonces comparen el tamaño O sea, nada que ver una con la otra Es bastante pequeño Y casi que cabe en cualquier lugar Ya ahorita lo veremos Aquí tenemos los dos Joy-Con Este es el izquierdo y este es el derecho Bueno, en realidad dirían algo así Y aunque... Bueno, a pesar de las obvias diferencias que tienen Eh... Internamente también tienen mucha diferencia Por ejemplo, en la parte de abajo Si nos damos cuenta El del lado derecho Tiene esta cosa Que es un sensor como de proximidad Y es como una cámara ¿Saben? Puede detectar Qué tan lejos o qué tan cerca Está un objeto También puede detectar Movimientos de la mano Como piedra, papel o tijera Bueno, eso es lo que señalaban En el tráiler Así que habrá que checarlo Tenemos aquí el juego de De One, Two, Switch Que se supone Este juego tiene Explota al máximo La... Las virtudes de estos dos Joy-Con Así que habrá que checarlo Un poco más adelante Además de eso También este mismo Que tiene la... La cámara esta También tiene el sensor NFC Para que puedas poner aquí mismo Tus Amiibos Además de eso Los dos Joy-Con cuentan Con vibración HD Lo cual se supone Nos va a dar mayor... Una mayor sensación A la hora de estar jugando Eso es otra de las cosas Que tendremos que probar Tal vez más adelante Haga un video De mis primeras impresiones De la Nintendo Switch Este es el Grip Aquí se pondrían Los dos Joy-Con De esta manera Ponemos el número uno Ponemos el número dos Y con esto Pues ya estarías jugando Aquellos juegos Que requieran De utilizar Los dos mandos Como por ejemplo The Legend of Zelda Breath of the Wild Para los demás juegos Pues simplemente Tendríamos que retirar Los Joy-Con Utilizando este pequeño botón Que ven en la parte de atrás Se presiona Y con eso Ya se puede retirar Es como una especie De seguro que tiene Lo presionas Y jalas el Joy-Con Y ya lo retiras Del Grip También tengo que decirles Que este Grip No sirve para cargar Los Joy-Con Si se dan cuenta No tiene ningún puerto USB por ningún lado Porque no sirve Para cargarlos Para eso se tiene que comprar Otro que es igual Pero es especial Para carga Tiene la función De cargar Estos dos mandos Ahora si La verdaderamente importante La consola En realidad Porque esto No se engañen Esto no es la consola Esto simplemente es un dock Para poner la consola Y para poder mandar La señal de video Al televisor Pero realmente La consola Todo el poder Todo lo que nosotros Necesitamos para poder jugar Está aquí Y No tiene hule De verdad Creí que tendría un hule Para retirárselo Pero no tiene nada Nada más viene en esta bolsa Y ya Eso es todo ¿Qué pasó Nintendo? Antes era chévere No trae Ni un hule Ni nada Para protegerla Bueno Pues Veamos Vamos a ponerle Los Joy-Con A ver qué tal Entran Perfecto Entra un número uno Y entra Y entra El número dos ¿Eh? ¿Qué tal? De este lado de la consola Tenemos una salida de aire Por donde se disipa el calor De este lado Por aquí Se deposita La tarjeta Del juego No sé cómo se le llama La verdad Game card Creo que es el El nombre correcto Aquí tenemos el botón Para subir Bajar el volumen Para encender el dispositivo De este lado Pues simplemente están los rieles Donde entran los Joy-Con Y en la parte de abajo Tenemos un puerto USB Tipo C Para poder cargar La consola Y algo interesante Es esta patita de acá Que si nosotros la sacamos Con ella Podemos parar Nuestra consola De esta manera Para simplemente estar jugando Tener nuestros Joy-Con Aquí Y estar jugando De esta manera Utilizar la consola Como si fuera un pequeño Televisor ¿No? Y poder retirar los Joy-Con Si es que tienes en donde ponerlas Si no la puedes utilizar Así de De forma portable Además Aquí debajo de esta patita Tenemos La entrada De la tarjeta micro SD Para poder expandir Hasta 2 teras La capacidad de nuestra consola Todavía no existen Las tarjetas micro SD De 2 teras Pero algún día Han de existir Y se las podemos poner Aquí en el dock En realidad No nos encontramos Gran cosa ¿Saben? De hecho Se escucha hueco Está hueco Prácticamente Porque Lo único que hace esto Es poder mandar La señal de la consola Hacia la televisión Aquí en la parte de atrás Tiene esta tapa Que no sé cómo se abre Pero he visto que se abre Ahí está Simplemente jalándole se abre Y tenemos De este lado Están Unos puertos Que es la entrada HDMI Tenemos un puerto USB 3.0 Creo Y tenemos también La entrada De corriente Que es USB tipo C Eso es todo Eso es todo Eso es todo lo que tiene En la parte de atrás Y ya En la parte de abajo Ah no si Aquí en los laterales Tiene estos dos puertos USB Y tiene un pequeño LED Que es este de acá Que es un indicador De que está mandando La señal de video Hacia Hacia el televisor ¿Por qué apunto hacia allá? Pues porque allá está el televisor Por eso Este es un LED indicador Que simplemente nos dice Si está mandando señal Al televisor O no Aquí adentro No sé si se alcanza a ver Pero tiene la entrada USB tipo C En donde se conecta la consola Para poder mandar La señal de video Vamos a abrir uno de los juegos Para ver como están las tarjetas A ver que tal Están Que tan pequeñas A ver si son Del mismo tamaño Que las de la Nintendo 10 O un poquito más grandes Definitivamente En capacidad En capacidad Se llevan de corbata A la Nintendo 10 Eso Ni siquiera dudarlo Pero en cuanto a tamaño Me interesa ver Que tan grandes O que tan pequeñas Será Uh Uh Vean En realidad es muy pequeñita La tarjeta Así se ven sus filamentos De hecho Para mi gusto Creo que los filamentos Están un poquito expuestos Lo cual significa Que son Muy delicados Eh Se tendrían que cuidar Bastante Tenerlos siempre Ya sea en su caja O si vas a salir de viaje Con la consola Pues traerlos en un estuche Especial Porque definitivamente Tener Los filamentos Así tan expuestos Eh Puede dañar la tarjeta Sin Sin mucho esfuerzo Entonces Ya sea que siempre Estés jugando Un solo juego Y que lo tengas Siempre Dentro De tu consola O Que tengas una funda En donde los puedas guardar Para que estén Protegidos Esto creo que entra De esta manera O sea La parte de los filamentos Mirando Hacia la parte trasera De la consola La metemos con presión Y ahí está Hace un pequeño clic Y significa Que ya está Eh Insertado el juego Ahí está Nintendo Y enciende bastante rápido 32 GB De almacenamiento interno SSD Que son suficientes Para hacer que el sistema Eh Vaya bastante fluido Configuración Completada Me dice que presione El botón Home del Joy-Con Lo presionamos Y nos manda directo Al menú de la Nintendo Switch Si tuviera el juego Insertado No lo tengo Porque lo saqué Aparecería ya instalado En uno de esos recuadros Que aparecen en la pantalla Pero bueno Así es como se ve Ya la consola Cuando está activa Así que bueno Hasta aquí vamos a dejar Este unboxing Yo me dispongo a jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild Espero que les haya gustado El video Si les gustó No se olviden de dejar Su like aquí en la parte De abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Nos vemos la próxima Chau 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 Gracias.